¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tigui Prieto y estamos en el juego que ha cautivado a millones de personas y eso que hace tan solo días que ha salido. Es nada más y nada menos que Civilization VI. El juego, sin duda, yo creo que es el juego más soñado para los amantes de la estrategia. Civilization VI, bueno, la marca Civilization, sin duda, está considerada como una de las más influyentes dentro del género de la estrategia por turnos y sin duda, no es para menos, ¿no? Este juego, a cargo de Firaxis Games, distribuido por Doska Games, pues se supera, se supera con cada entrega desde ya hace muchísimo tiempo. Para poder disfrutar de este juego, de este Civilization VI, hay que decir que tienes que tener paciencia, requiere mucho tiempo, esto es así. Para los que se introduzcan por primera vez a la serie, pues hay que decir que hay que tener mucha paciencia porque hay muchas horas de aprendizaje. Simplemente para poder tener el control total de tu civilización, hay que prestar mucha atención a todos los parámetros implicados en el desarrollo, recursos, diplomacia, conflictos que vas a tener, etcétera, etcétera. Yo, la verdad, es que hacía mucho tiempo que no jugaba a Civilization y me ha durado mi civilización 0, o sea, han venido los japoneses, yo era la civilización egipcia y, bueno, ha durado eso 0, porque tienes que prestar atención a todos estos parámetros. Sin duda, controlar estas características nos van a permitir que las campañas se desarrollen de una manera más dinámica, o sea, que si es tu primera partida, no te preocupes, sigue no intentando, porque nunca una partida va a ser igual que la anterior y eso es algo que es brutal, ¿no? Porque el juego te va a durar años en ese sentido. La desarrolladora ha tenido el detalle de introducir nuevos tutoriales, que son realmente muy recomendables de hacer, tanto para la gente que empieza como para los más veteranos en la saga, porque, pues bueno, te repasa los conceptos básicos como la interfaz, como gestionar ciertas cosas, habilidades, las posibilidades de la interfaz, bueno, prácticamente todo. Estas instrucciones, consejos y recomendaciones, pues, nos mostrarán cómo realizar determinadas acciones en el juego, pero al final, al final de todo, el que tiene que decidir qué hacer, cómo, cuándo y dónde somos nosotros, ¿no? La verdad es que según lo que hagamos, pues bueno, será mejor o peor, tendremos más aciertos o fallos según lo que hagamos y así está planteando el juego. Si es la primera vez que jugáis, probablemente vais a necesitar, como os he dicho al principio, horas de entrenamiento. En principio, el jugador, pues, lógicamente, cuando empezamos, escogemos una civilización histórica y tenemos que llevarla lo más alto de un mapa generado aleatoriamente y bueno, la selección, por decirlo de alguna forma, de nuestra civilización es realmente lo más importante, ya que cada civilización tendrá una serie de características muy específicas y muy definidas, importante, porque cada una tendrá sus particularidades que tendremos que conocer y bueno, luego vendrán el árbol de habilidades y patatín y patatán y el juego, pues, se va, tiene, es muy largo, vamos, prácticamente nos dan posibilidades de juego infinitas que, pues bueno, tendremos que prestar la atención en todos estos aspectos, ¿no? Hay que decir que todo depende de nosotros. Tenemos que establecer nuestra primera ciudad, por decirlo de alguna forma, el jugador tendremos que currárnoslo para extender esta urbe, pues bueno, empleando los diferentes recursos que tengamos en el mapa, en el tablero que nos salga, ¿no? Hay que decir que Firaxis mantiene fresca la esencia de la saga, la esencia de la franquicia, pero siempre innovando donde tiene que hacerlo, ¿no? La verdad es que el juego es tan perfecto que el cambio más evidente de esta entrega y que ha gustado muchísimo a los fans son las ciudades expansivas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ocuparán más de una casilla y se van dividiendo por distritos. Esto es un cambio importante, ya que cada uno de sus distritos tendrá sus propias características y estadísticas. Para ganar, o sea, ¿qué tenemos que hacer para ganar, no? Pues las condiciones de victoria para ganar una partida se han modificado en esta entrega. Hay que decir que la diplomacia pasa a un segundo plano para dar más protagonismo a temas como la religión, que en esta entrega están mucho más presentes, se mantienen y mejoran los árboles de habilidades. De hecho, hay árboles de ciencia, hay árboles de cultura y, bueno, el patrón de cada partida es siempre el mismo, ¿no? Empezamos con pocos recursos, con pocos exploradores, que, bueno, tenemos que hacerlos explorar, valga la redundancia, y ir expandiendo nuestra civilización, ¿no? Pasaremos de luchar contra bárbaros a luchar contra hombres armados o flotas de barcos realmente impresionantes y, finalmente, conquistar el espacio, ¿no? Lo más importante y llama muchísimo la atención, como estáis viendo en el gameplay, y tampoco quiero expanderme aquí porque podríamos estar horas hablando de este juego que ha sido realmente alabado por la crítica y, sobre todo, por los fans, es su renovado apartado técnico que ahora, pues, bueno, tiene un lavado de cara, ¿no? Ofreciendo un apartado artístico mucho más colorido, unos trazos más cercanos al dibujo que gustan. Y, bueno, este videojuego, sin duda, para un poquito ya terminar este pequeño mini análisis, pues, hay que decir que me ha cautivado desde principio a fin. De hecho, y le llevo unas cuantas horas ya dándole y, la verdad, podríamos considerarlo como uno de los mejores juegos del año, sin ningún tipo de duda. Es la gran obra maestra de Firaxis Games y, bueno, este juego es rejugable hasta el infinito y más allá, infinitas horas de diversión, un sistema de juego realmente profundo, una inteligencia artificial muy mejorada que, bueno, es realmente espectacular y, sobre todo, el modo multijugador de hasta 12 jugadores es uno de los modos multijugador más interesantes y disputados de Steam. Así que, ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Yo creo que se merece un like y favoritos como una casa. Nos vemos en la siguiente y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!